Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el criterio de Einstein, o como quiera que se pronuncie correctamente. Y dice así, sea f de x un polinomio con coeficientes enteros si existe un número primo p, tal que p no divide al coeficiente líder, p sí divide a todos los otros coeficientes, y además p cuadrada no divide al coeficiente independiente, entonces vamos a tener que el polinomio f de x es irreducible sobre los enteros. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a considerar el polinomio p de m igual a m a la 99 menos 10, y la pregunta es, ¿es irreducible? chan, 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 chan. Y quizá vean que el grado del polinomio es muy grande y se quieran ir corriendo, pero no chicos, responder esto es muy sencillo utilizando el criterio. Así que vamos a intentarlo, vamos a buscar un primo tal que no divida al coeficiente líder, es decir, a 1, que divida a todos los demás coeficientes, es decir, a 0 y a menos 10, y que su cuadrado no divida al coeficiente independiente, es decir, a 10. ¿Ya tienen algún primo candidato en mente? Yo creo que sí. La verdad es que tanto p igual a 2 como p igual a 5 funcionan perfectamente. Vamos a quedarnos con p igual a 2. Para verificar la primera condición tenemos que 2 no divide al coeficiente líder, es decir, a 1, totalmente cierto. Siguiente condición, p divide a todos los otros coeficientes, y sí, los otros coeficientes son 0 y este menos 10, y sí, 2 divide a 0 porque 2 por 0 es 0, 2 divide a menos 10 porque 2 por menos 5 da menos 10. Y vamos con la última condición, p cuadrada no divida al coeficiente independiente, p cuadrada es 2 por 2, o sea 4, y definitivamente 4 no divide a 10. Así que sí se compran las tres condiciones, por lo tanto nuestra conclusión es que el polinomio p es irreducible sobre los enteros. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de esto. Y la pregunta es si este polinomio f de x es irreducible o no sobre los enteros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente aplicar el criterio que acabamos de ver. Entonces si quisiéramos verificar que es irreducible lo que tendremos que hacer es buscar un número primo que divida a estos de aquí, que no divida a este y que su cuadrado no divida a 15. Pero eso está fácil, ¿no? Consideremos el número primo igual a 3. Y notemos que p no divide a el coeficiente líder, es decir, 3 no divide a 2. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente condición, que p divida a todos los otros coeficientes, 3 divide a menos 6, 3 divide a 9 y 3 divide a 15. Así que esto verifica que la segunda condición sobre el número primo también se cumple. Ya nada más nos falta verificar que p cuadrada no divida al coeficiente independiente. Pero ¿quién es p cuadrada? Si p es 3, p cuadrada es 9 y definitivamente el 9 no divide a 15, lo que verifica la última condición que nos faltaba. Por lo tanto, chicos, podemos concluir que nuestro polinomio f de x es irreducible sobre los enteros. Por supuesto que este criterio y los dos ejemplos estuvieron súper chidos, así que les dejo el mega like y me voy. Eso es todo, chicos. ¡Nos vemos!